Estamos de vacaciones disfrutando, disfrutando de la familia y a su vez viendo qué hay para el futuro. Mi último club fue el Belinsona de Suiza, estuve un año y medio ahí, se me terminó el contrato el 31 de junio, así que bueno, ahora estamos viendo qué sucederá en el futuro, qué opciones tenemos. Sí, sí, de eso se encarga todo mi representante, así que bueno, yo trato de estar al tanto, de controlar la ansiedad y de disfrutar acá de la familia y del pueblo un poco. No, lindo, lindo, fue una experiencia linda, la verdad que era la primera vez que me tocaba en mi caso de estar tan lejos, más allá de que hace mucho que me fui del pueblo, pero lindo, fue muy positivo, no solo en cuanto a lo deportivo, que me tocó jugar y me tocó vivir cosas lindas, sino también en el crecimiento personal, conocer otras culturas, gente, idiomas, etc. Sí, sí, no me desespero quizá tanto como antes, pero sí, sí, me gustaría seguir conociendo lugares. No sé si el mismo destino, quizá un destino más similar a lo que es nuestra cultura, pero estaría bueno. Tengo contacto con la gente que trabajaba en el club, el contacto que generé durante los 8 años que estuve en el club, sí, sí, tengo buena relación con todos, pero bueno, la realidad es que mi contrato con el club se terminó y yo elegí tomar otro camino. Nada, bien, bien, supongo que bien, supongo que estarán contentos de que esté acá, aunque, bueno, algunas veces sé que me retan un poco y están ahí pendientes, pero les gusta tenerme en casa. ¿Tenés edad todavía para seguir jugando? Sí, sí, espero por muchos años más seguir jugando, va a depender todo de lo físico y de las posibilidades que haya. ¿Talelamente con los estudios hay alguna carrera? No, no, la realidad es que no estudié nada, por ahí uno con la excusa de no tener tiempo, pero bueno, debería, debería pararme a estudiar. Bien, ¿por cuánto tiempo, no sabes por cuánto tiempo te quedas en DESA? No, no sé, no sé, supongo que en estos días tomaron la decisión de qué hacer con el futuro y ya se terminarán las vacaciones. ¿Fuiste a ver cómo está el club, Acción Juvenil, te diste una vuelta? Sí, sí, de hecho estuve entrenando con los chicos, con las categorías inferiores, tengo los profes que son amigos míos, que compartían equipo conmigo cuando yo jugaba acá, otros que me han entrenado, así que tuve la posibilidad de estar entrenando con ellos un poco. Bueno, ¿algún futuro, alguna especie como de DT? Sí, sí, puede ser, puede ser, seguramente algo relacionado al fútbol. ¿Querés seguir en el fútbol, aún? Sí, 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 quiero seguir, es lo que me gusta, es lo que más o menos se va a hacer, así que bueno, trataremos de seguir ligado al fútbol. ¿Cómo viste General DESA? No, bien, lindo, lindo, siempre el pueblo es lindo, me gusta volver, tengo toda la gente que quiero acá, así que bueno, ahora con mucho movimiento con el tema electoral. ¿Viste transformado? ¿Qué viste? ¿Tu barrio, por ejemplo? Siempre que vengo lo veo mejor, por suerte. Aquí no estamos en veda, así que podés hablar tranquilamente. No, trato de disfrutar, pero no, no, bien lindo, lindo, DESA siempre, un pueblo lindo. Bien, pero si te podés ir, digamos, aprovechás y te vas. Y pasa que me gusta otro tipo de ritmo de vida, un poco más activo a mí que el del pueblo, pero nada, me encanta estar acá siempre que puedo vengo, porque como te digo, tengo toda la gente que quiero, me gusta volver al club, volver a los lugares donde habituaba cuando era chico, así que nada, trato de disfrutar el tiempo que estoy acá, que es poco.